Partieron. Tercero en Valois a cuerpo y medio. Cuarto, medio banca. Tres cuerpos. Quinto, Wispas Pueblo. Igual distancia. En el sexto, Don Kili. Séptimo, Greco Eclipsado. Octavo, Triple Coronado. En el noveno, Coronado. Décimo, por los palos, Sawyer. En la última curva, penúltimo, el notable. Penúltimo, Van Basten. Último, ya llegué a dos cuerpos. Están entrando a tierra derecha. Sea of Wall en el primer lugar. Mantiene dos cuerpos. Segundo, en Valois. Tercero, medio banca por fuera. Cuarto, El Batay. Quinto, para el interior. Cuarto, voy para el pueblo. Sea of Wall sigue en la delantera. Por fuera, medio banca en el segundo lugar. Tercero, en Valois. Cuarto, voy para el pueblo. Y pasaron los últimos 200. En la delantera, Sea of Wall. Mantiene dos cuerpos. Segundo, en Valois. Tercero, suico. Por el centro, Don Kili. Cuarto, voy para el pueblo. Por el lado interior. Por fuera, Don Kili. Sigue acortando distancia. Don Kili. Pasó al primer lugar. Gana Don Kili. Segundo, Sea of Wall. Tercero, quedó en Valois. Cuarto, voy para el pueblo. Quinto, Coronado. Sexto, medio banca. Séptimo, triple. Coronado. Octavo, Sawyer. Noveno notable. Décimo, Van Basten. Último lugar es para Yayegué. Greco Eclipsado. El Batay en el último lugar. Partieron. Sigue of Wall en la delantera. Segundo, en Valois. Tercero, voy para el pueblo. Cuarto, por fuera, el Batay. En el quinto, medio banca. Sexto, Greco Eclipsado. Séptimo, triple. Coronado. Octavo, Don Kili. En la curva, la 900. Noveno, Coronado. Décimo, Sawyer. Undécimo, Van Basten. Penúltimo, el notable a cada vez. Se pasa al antepenúltimo. Último a cuatro cuerpos. Yayegué. El Batay pasó al primer lugar. Pescuoso, ventaja. Segundo, Sea of Wall. Por el lado interior. Tercero, en Valois. Cuarto, medio banca. Tres cuerpos. Quinto, voy para el pueblo. Igual distancia. En el sexto, Don Kili. Séptimo, Greco Eclipsado. Octavo, triple. Coronado. En el noveno, Coronado. Décimo, por los palos, Sawyer. En la última curva, penúltimo, el notable. Penúltimo, Van Basten. Último, ya llegué a dos cuerpos. Están entrando a tierra derecha. Sea of Wall en el primer lugar. Mantiene dos cuerpos. Segundo, en Valois. Tercero, medio banca por fuera. Cuarto, el Batay. Quinto, por el lado interior. Voy para el pueblo. Sea of Wall sigue en la delantera. Por fuera, medio banca en el segundo lugar. Tercero, en Valois. Cuarto, voy para el pueblo. Le pasaron los últimos 200 en la delantera Sea of Wall. Mantiene dos cuerpos. Segundo, en Valois. Tercero, Zico. Por el centro, Don Kili. Cuarto, voy para el pueblo. Por el lado interior. Por fuera, Don Kili. Sigue acortando distancia. Don Kili pasó al primer lugar. Gana Don Kili. Segundo, Sea of Wall. Tercero quedó en Valois. Cuarto, voy para el pueblo. Quinto, Coronado. Sexto, medio banca. Séptimo, triple. Coronado. Octavo, Sawyer. Noveno, notable. Décimo, Van Basten. Último lugar es para Ya Llegué. Greco Eclipsado. El Batay en el último lugar. La Llegué. La Llegué.